Montañas, ríos, pastos, animales y trabajo. La vida rural puede convertirse en un más que saludable proyecto de vida. Con la llegada de la Escuela de Pastoras del siglo XXI, la Asociación Española contra la Despoblación pretende alcanzar dos objetivos al mismo tiempo. Formar a mujeres en las artes pastoriles y fijar población en zonas poco habitadas. Las mujeres, muchas son pastoras, otras quieren ser pastoras, pero no existe una formación donde se concilie la necesidad de ser pastoras, de aprender con la familia y el trabajo. ¿Por qué solo de pastoras? Pues mira, porque hemos visto primero que hay una necesidad de las mujeres de incorporar y de darles, empoderarlas realmente y darles esa visibilidad y dignificar su trabajo. Y segundo, este proyecto lo que tienen es esa parte de conciliación familiar que la hemos incorporado también. De tal manera que ellas cuando vengan a las prácticas, nosotros hemos creado unas becas para sus hijos y ellas van a poder venir con sus hijos. Queremos quedarnos a vivir aquí. Queremos que nuestros hijos puedan seguir estudiando y parte de esos estudios que ahora se hacen online los puedan seguir haciendo nuestro pueblo. Eres tú, tu empresaria, eres tú, la emprendedora que pone en marcha tu proyecto vital y que quieres seguir adelante con él. Hay que dar una visibilidad a las mujeres en el mundo rural que siempre han trabajado tanto, pero que no han sido visibles. Ahora con la tecnología 4.0, ese pastoreo no debe hacer que desaparezcas tantas horas de casa. El tema de la pandemia ha sido en este caso yo creo que fundamental. La base cultural del pastoreo es importante mantenerla, pero no podemos hablar del siglo XXI sin tener claro que hay que incluir también, por ejemplo, la tecnología dentro de la ganadería, el tema de los territorios rurales inteligentes, las estrategias de la granja a la mesa. Eso es fundamental ahora ya hacia el futuro, mirar con esas líneas de trabajo. Como cualquier otro ciclo formativo, las aspirantes a pastoras tendrán formación práctica, teórica y estarán orientadas por profesionales con muchos años de experiencia a sus espaldas. La formación que planteamos en la Escuela de Pastoras es una formación que se hace online y se hace formación práctica. La formación online se hace con 460 horas de teoría y luego tenemos esa parte práctica que son 255 horas. La parte práctica es la que vamos a trabajar y la vamos a realizar en Cantabria con productores locales y hay módulos específicos de formación, por ejemplo, en apicultura, en trabajar con la elaboración de los quesos, en el turismo sostenible, en la transformación del producto y trabajar con ellas mucho el tema también de la venta directa. Hay gente que tiene titulación universitaria, otros que tienen FP, otros que no tienen formación tan específica. En ese sentido no tienen que tener miedo, no hay una base. Yo creo que lo que hay que tener es ganas. Lo que estamos trabajando precisamente es para conseguir esa financiación. Si puede ser que no les cueste nada, vamos a tratar de conseguir que a través de becas no puedan hacer la formación. Todo el mundo rural, en España, esté donde esté, está pidiendo básicamente lo mismo. Y es que les dejen vivir, que les dejen quedarse en su territorio, que les pongan infraestructuras adecuadas al siglo XXI y ellos ya siguen trabajando. Tecnología, conciliación familiar, becas, son granitos de arena que harán que muchas mujeres alcancen la cima de sus proyectos profesionales y se planteen aquel reflán de ¿somos de donde nacemos o de donde pasemos?